Un estudio del Índice Global de Paz correspondiente a 2016 reveló que México se encuentra muy cerca de entrar al grupo de naciones con índices de paz muy bajo como Afganistán, Irak, Pakistán, Libia, Ucrania o Somalia. En tanto, siguen creciendo tanto la violencia como el número de desaparecidos. Aiza García nos cuenta cómo los buscan o los recuerda. Casi la mitad del país ha recorrido Teresa en busca de su hermana Minerva. Desapareció en Matías Romero, estado de Oaxaca, a finales de abril de este año. Desde entonces, ha preguntado por ella en los ministerios públicos de varios estados. Mi hermana estaba consciente de sus cinco sentidos cuando ella desaparece. En la realidad, pues no sabemos qué es lo que sucedió. Pero no aparece Minerva ni la mayoría de los miles de desaparecidos de México. Quienes buscan dicen que el gobierno está rebasado por la violencia. Este colectivo intervino los zapatos de las víctimas y de sus familiares para hacer pública su denuncia. Son los zapatos que han caminado a las búsquedas, que han caminado a los ministerios públicos, que han ido a la PGR, a la CIDO, a todas partes. Ahora en mucha parte del país se está buscando ya en físico, buscando en las fosas clandestinas, que es como una situación límite. Me duele como si fuera una herida personal y como si fuera una herida a mi familia otra vez el hecho de que las desapariciones se sigan sumando. Y algo que no hemos acabado de dimensionar es que cada vez que sucede una desaparición forzada, el daño se hace no solamente a la persona que desaparece ni a su entorno familiar, sino a toda nuestra sociedad. Una situación límite que padecen miles de familias en todo el país. Lucía Vaca, por ejemplo, busca a su hijo desde inicios de 2011 cuando se dirigía a Laredo, en el norte de México. No hay estrategia, hay una simulación terrible. No hay resultados, eso quiere decir que no hay búsqueda. Y ya nos hemos dado cuenta en estos cinco años que hemos buscado a Alejandro, hemos visto que no los buscan. Dar con los responsables y exigir justicia es el mensaje que se plasma en cada suela de zapato. Lo que nosotros aquí mostramos es simple y sencillamente que el visitante sepa de que no son hechos aislados, sino que es una política de terror que viene desde muchos años antes. Muchos aseguran que las desapariciones vienen de antes de la guerra de 2006 contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón. La realidad habla por sí sola. Según cifras oficiales, el número de desaparecidos en México es de 30 mil personas. Pero las decenas de organizaciones que se han dedicado durante años a seguir estos casos aseguran que la cifra supera los 100 mil. Esto tan solo de 2007 a la fecha. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Gracias.